La persona que podría arrebatarle lo más preciado que tiene a Andercel de Lofi Sinder. La actriz de la serie turca tiene una gran rival. Lofi Sinder no solo fue una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, también una de las ficciones que hizo posible que dos actores descubrieran que estaban hechos el uno para el otro. Es que Andercel y Keran Bursin, los actores protagonistas, se enamoraron perdidamente mientras rodaban la serie. Sin embargo, tanto él como ella, tuvieron otros amores en el pasado. Precisamente fue una de las esnovias de Keran la que volvió a ganar protagonismo en la prensa en los últimos días porque los admiradores de Eda, aseguran que Sarina y Sarikaya se convirtió en la nueva rival de Ercel desde su reaparición. Sarina y fue una de las parejas más conocidas que tuvo el intérprete de Serkan en Lofi Sinder. Comenzaron a salir en 2015 y estuvieron juntos hasta mayo de 2019. Lo suyo nació cuando grababan una campaña publicitaria para Maviyins. Al poco tiempo, los vieron a ambos compartiendo románticas cenas y paseos. Ahora, los más fanáticos de la serie turca y de sus protagonistas dicen que entre Sarina y Handa hay un terrible enfrentamiento por un insólito motivo. Las dos artistas siempre se destacaron por su manera de actuar en las producciones turcas, pero también por su particular belleza. Según los admiradores de la protagonista de Lofi Sinder, Ercel y Sarikaya estarían enfrentadas por lucir la misma prenda de vestir. Algo que también parece haber captado la atención de algunos medios turcos que se percataron de que las dos usaron el mismo pantalón de una reconocida firma internacional y que no pasó desapercibido tampoco en las redes sociales. Tanto los seguidores de una como de la otra intentaron tapar con sus comentarios a favor de su artista preferida, las duras críticas que escribieron sus detractores. Lo que más impactó a todos es que Sarina y fue retratada con una prenda de vestir de la marca que Handa Ercel es el rostro publicitario. Gracias por ver el video.